Lo que pasa, vivo en sesión, te metí con mi té, se hace da ahí, canillejas, vallengas, como dicen. Montamos en el cerro quemando sapos, pintando en la calle siendo niñatos. Mátame de prisa que tengo un rato, olvido lo malo porque ya lo sangro. Borro los recuerdos a tu fera, algunos dicen que no soy el que era. Casquillos de bala y disparos al cora, barato por lo mío, lo mío no es moda. Estoy pensando en todo si me olvido de mí, tú bórrame el recuerdo, iluminati. Volándote en trae por encima de aquí, dinero de curro y trafis con lodo y gratis. Me encaro a mis demonios que no vuelan el miedo, que tiren pa'lante, me bajen con ellos. Llueve como nunca aquí dentro, no afuera, estoy viviendo barro, dándote crema. Solo pongo bombas, tic-tac, hablando claro, en códigos y llamas. Quieren oír de cerca y clic-clac. Si cargo el arma, escupo el arma, zorras buscan ruinas y guerras de barrios. Canillejas guardios, estoy viviendo mierdas que no cuento al folio. El hombre equivocado, si busca remedio, tengo menos calma que odio. Antes de hacerlo, pido lo que muerdo, no vendo mi alma por podios. Me tiene loco, me quiere cuerdo. ¿Yo qué pasa, eh? ¡Bam, bam! Los delgados niños, buscan rollo.